Nuevamente tenemos que dar cuenta de episodios de violencia protagonizados por estudiantes, en este caso del Valle de Uco, puntualmente del departamento de Tupungato. Los videos, la verdad que despiertan la preocupación. Se ven claramente estudiantes, en algunos casos hombres, chicos, en otros chicas, que dirimen sus conflictos con los puños. Puntualmente, según fuentes judiciales, se habla de encuentros programados donde se citan en las inmediaciones de los establecimientos educativos por ejemplo, en este caso, de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento o Ernesto Piazzi del departamento de Tupungato. Y allí es donde inician la pelea. En algunos casos en la calle, en otros en la vereda, o también en la plaza, como estamos viendo en esta ocasión, en la Plaza Virgen de Lourdes. De hecho, en el día de hoy, según nos comentaban fuentes policiales, estaba previsto un nuevo encuentro, una nueva pelea en horas de la tarde, pero las autoridades escolares de estos establecimientos que mencionábamos habían tomado conocimiento de esta situación y pidieron colaboración a personal policial que se dio cita en el lugar y estuvo patrullando para evitar el encuentro entre estos estudiantes de distintos cursos del nivel secundario que se enfrentan a los puños. Desde la Dirección General de Escuelas dijeron estar al tanto y analizando medidas para ver cómo encarar, ya estarían en contacto autoridades de la DGE del Valle de Uco con las autoridades escolares, viendo cómo se puede abordar esta situación para lograr un consentimiento, una concientización y evitar nuevas situaciones de conflicto de este tipo. En el día de ayer también les comentábamos otro episodio de violencia, también en el Valle de Uco, en el departamento de Tunuzán. En ese caso, y allí lo volvemos a recordar, se veían a estudiantes del colegio normal prendiendo fuego una remera en una cruz frente al Colegio del Niño Jesús, en el marco de lo que era la presentación de los buzos, pero también vociferando insultos y quemando este símbolo religioso. Hoy habló con nosotros la regente del Colegio del Niño Jesús y nos contó cómo vivió esta situación junto con sus alumnos en el día de ayer. Nosotros tenemos todo el nivel secundario en la planta alta, por lo cual yo me quedé en la planta alta para resguardar a nuestros alumnos, porque siempre vienen con petardos y con ese tipo de cosas que pueden hacer algún tipo de daño. Tuvimos la precaución de apagar las luces para que afuera no nos pudieran ver, pero bueno, de todas maneras sí tiraron petardos, doy fe, eran muy fuertes, vibraban las ventanas, tiraron petardos a nuestras ventanas, a nuestros alumnos, nosotros tuvimos la precaución de pedirles que cerraran las ventanas, que se alejaran de las ventanas. Y bueno, el hecho más triste para nosotros en esta jornada fue el tema de que quemaron una cruz. Para nosotros es un símbolo fundamental, y no solo una cruz, sino que en la cruz estaba colgada la camiseta del colegio de la semana estudiantil. Es fundamental la formación por parte de nosotros. Acá también hay un alto grado de responsabilidad de algunos padres, algunos padres, no son todos iguales, que permiten o que le dan dinero a sus hijos para comprar alcohol, para comprar aerosoles, para comprar todo lo que ellos después utilizan para hacer estos actos vandálicos. Fundamental la sabiduría que hace la regente del colegio del niño Jesús respecto de que no son todos los padres los que avalan esta situación, son unos pocos, no son todos los estudiantes del colegio normal los que participaron, sino que fue un grupo de una promoción más importante de cantidad de alumnos. Pero lo concreto es que se intenta avanzar en soluciones. Desde la Dirección General de Escuelas ayer nos decían que se iban a reunir hoy con las autoridades de los establecimientos educativos. Así lo hicieron y obviamente lo que van a avanzar y en lo que ya hemos mencionado anteriormente en este tipo de situaciones es en jornadas de reflexión. Pero también van a citar el lunes a los padres de estos chicos y la idea es trabajar articuladamente docentes y estudiantes para ver de qué forma se puede de alguna manera reparar el daño simbólico que se hizo en esta ocasión, quemando una remera en una cruz, como si también el daño material que se hizo, como por ejemplo en el Colegio Ejército Argentino, donde se pintó el portón del establecimiento. Así es que la idea es trabajar articuladamente docentes, padres y autoridades para reflexionar, concientizar y reparar.